No tengo la capitalada aquí para probar. No tengo a noir. No tienes nada. Veio. ¡Vai rodando a atacar! ¿Vai a ser atrapalado así? ¡No! ¡Sai! 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 ¡Sai carúa! ¡Para que! ¡Se a ver carúa! ¡F*** El el . . ¡Felicido! ¡Calm! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para que despegue! ¡Se lo iba a hacer de pistola y no iba a matar a gente. ¡Muchas gracias! ¡Para que despegue la mano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para que despegue! Seu larga He's leaving, going to the bridge Nice! Boa! Que balinha, caralho Para 888 Na carola 888 Socorro 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 Aqui, caralho Só tem mais um, mano Ele tá matando o soco Tô chegando, caralho Calma Eu não tenho O que eu vou fazer, mano? Ah, o cara vai me finalizar no soco, mano Tu quer que eu faça o que, mano? Tu veio correndo pra cima dos caras Eu tava longe, mano Caralho Não fui xí, eu tô, Rodrigo Tô limpo, caralho Tô limpo, Rodrigo 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 Não sejas mentiroso, caralho Ok, eu mato o cara Fudeu Eu amo De carro aqui, ó Linda, velho Salvou Estava ampliado De certeza absoluta, Pedro Bom dia, Sir Tal Até apoio, cara ¡Ah! ¡Acabe de marcar! ¡Ah, una pedra aquí, una pedra! ¡Toma! ¡Pagate de cipa! ¡Toma, ch**! ¡Está para arriba de mi! ¡Estoy ahí! ¡Ví! ¡Lá en Simón! ¡Muito longe! ¡Pingue ahí! ¡Estaba haciendo full esquerda! ¡Dale bap! ¡Toma, una! ¡Caió! ¡Toma, caralho! ¡Respeita! 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 ¡Estas definições de calidad! ¡BDC, cara! ¡Mesmo, cara! ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Qué? ¡Ah, foda-me! ¡Ah, o Inzadrin! ¡Esto es importante! ¡No metan o 11 Plus! ¡Nem o 12! ¡Metan o Direto X 11! ¡Está ahí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!